¿Ya? Ahora, en este momento vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal, ¿ya? Razonamiento, a ver, repetimos. Razonamiento verbal. Razonamiento verbal. Muy bien, razonamiento verbal. Entonces tienes que estar atento. A ver, cruzan los brazos. Por aquí, por allá. Vueltas y vueltas y ya está. Cruzamos los brazos y escuchamos lo que Miss Marita nos va a contar. Muy bien. ¡Uy! Chicos, te cuento. Esta es la historia. Profesora, no se le escucha nada a Jarumi. Una niña. ¿Qué habrá pasado? Una niña que se llamaba Ricitos de Oro. ¡Uy! ¿Quieres saber por qué se llamaba Ricitos de Oro? Tienes que estar atento, ¿ya? Dice, ¿ah? Azo. Papá oso, mamá osa y bebito. Y el osito bebé. Que vivían en el bosque donde había muchos árboles, muchas plantas, muchos animales. ¡Uy! ¡Papá oso, mamá osa y pequeñito oso! Un día, Ricitos de Oro se perdió en el bosque. ¿Sabes por qué le llamaban Ricitos de Oro? Su cabello era así, onduladito, así como Sabi, así rulito, pero su cabello era amarillo. Por eso le decían Ricitos de Oro. ¡Uy! Le decían Ricitos de Oro. ¿Ya? Un día, Ricitos de Oro se perdió en el bosque y descubrió una linda casa donde vivían tres osos. A ver, ¿quiénes vivían? Papá oso, mamá osa y el pequeño osito, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, cuando los osos no estaban en la casa, Ricitos de Oro entró. Entró, abrió la puerta. ¡Uy! Abrió la puerta y entró, chicos. Ricitos de Oro entró y probó la sopa de los tres platos. Dijo, ¡Mmm! ¡Qué rica sopa! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Está muy salada! ¡Mmm! ¡Está muy dulce! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué rico! Y se tomó la sopa. ¡Uy! ¡Ay! ¡Gritó! ¡Esa sopa está muy caliente! ¡Uy! Ricitos de Oro probó la sopa del plato mediano. Y dijo, ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta sopa está muy helada! ¡Uy! ¡No le gustó la sopa! ¡Mmm! Ricitos de Oro probó la sopa del plato pequeño. Y dijo, ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Esta sopa está deliciosa! ¡Me la voy a comer toda! Y se comió la sopa. A ver, come. ¡Come, come! ¡Come la sopa! ¿Cómo come su sopa? A ver. ¡Mmm! 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 Lo quiso dormir. ¡Ay! Tengo sueño. ¡Quiero dormir! Entonces, se acostó en la cama grande y dijo, ¡Ay! ¡Está muy dura esta cama! ¡Ay! ¡Está muy dura! ¡Está muy dura esta cama! ¡Está muy dura! ¡Ah! Así dijo, que estaba muy dura la cama. ¡Está muy dura esta cama! ¡No! Así dijo un poquito. Entonces, se acostó en la cama y dijo, ¡Está muy blanda! ¡Ay no! ¡Me molesta! Entonces, se acostó en la cama pequeña del pequeño oso y se quedó dormida. A ver, a dormir. A ver, duerme. ¡Tú también! A ver, a dormir. ¡Uy! Y se quedó dormida, chicos. Se quedó dormida. A ver, ¿sí? Uy, ¿quién habrá sido? Tú sabes quién ha sido, ¿verdad? ¡Uy, chicos! Ya sabemos quién está comido la sopa, pero... ¡Shh! No hay que decir nada. Los tres osos, los tres osos, tristes y hambrientos, decidieron irse a la cama a dormir. Papá oso dijo, ¡Alguien ha dormido en mi cama! ¡Está movido todo! Mamá oso, mamá oso dijo, ¡Alguien ha dormido en mi cama también. El osito gritó, ¡Aaah! Gritó el oso, ¡Alguien está durmiendo en mi cama! Gritito de oro se despertó, al ver a los osos, saltó y corrió sin parar, porque tuvo mucho miedo. Entonces, los ositos fueron detrás de Gritito y le dijeron que estaba muy mal lo que había hecho. No puede ingresar a una casa sin que la inviten, ¿verdad? ¿Sí? Antes de entrar a una casa tengo que pedir permiso o tengo que tocar la puerta. ¿Puedo pasar? ¿No? No puedo entrar y agarrar las cosas. Muy mal. ¿Tú entras así a las casas? No, ¿verdad? No, está muy mal. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a responder las preguntas. Página 87. 87. Todos 87. 87. 8, 7, 8, 7, 87, ¿ya? De razonamiento verbal. Página 87. ¿Ya? Ya está. Todos van a agarrar un plumón azul. Un plumón azul y me lo enseñan. A ver, ¿cuál será el plumón azul? ¿Este? ¿Este es azul? ¡Ay, no! Muy bien, Cassandra. Azul, ¿ah? Azul. Azul. Muy bien, azul. Azul es así, mira. Azul. Azul. ¿Ya? Muy bien. Azul. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A ver, atento. Mira. A ver. ¿Cuál es el nombre del cuento leído? La abeja, la abeja o ricitos de oro. Marca. Marca. ¿Cuál de los dos vas a marcar? A ver. Uy, facilito, ¿ah? Facilito. Vamos. Facilito. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya está? ¿Sí? Muy bien. Ya está, ¿verdad? Ahora, el otro de abajo dice, en la cama. ¿De quién durmió ricitos de oro? ¿En dónde durmió o se quedó dormida en la cama del osito bebé? Del pequeñito. ¿Dónde? ¿Dónde se quedó dormida? Pesitos de oro. Piensa. Primero se echó en la cama grande y dijo que estaba duro. Después se echó en la cama mediana, dijo que estaba blanda. Después se echó en la cama del osito pequeño y se quedó. ¿En dónde? ¿En la cama de la mamá o en la cama del osito pequeño? ¿Dónde? Marca, marca, marca. ¿Ya has marcado? ¿Sí? Muy bien. Sí, ya has marcado. Excelente. Ahora, damos la vuelta. ¿Ya has dado la vuelta? Fácil. Muy bien. Ya está. Excelente. Muy bien. Cruzamos los bracitos. ¿Sí? Pero antes de hacer esto, ¿sí? Vamos a... Te voy a decir algo. ¿Ya? A ver. Te voy a... Voy a preguntar algo. Pregunto y activas el micro. ¿Ya? A ver. A ver, Anja. ¿Cómo se llama el cuento? ¿Ya? 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 Ativamos el audio de Gaita? Muy bien. Gaita, escucha. ¿Quién copió horicitos de oro? ¿Quién copió horicitos de oro? ¿Quién copió? ¿Quién copió? ¿La sopa? Muy bien, muy bien, ya está. Dominic, Dominic, ¿dónde se quedó dormida Ricitos de Oro? ¿En qué cama? ¿En la cama de quién? ¿En la cama de quién se quedó dormida? En la cama de pequeño. Ah, muy bien, excelente, muy bien. A ver, a ver, a ver. Tiago Fasabi. Activamos el audio de Tiaguito. Tiaguito, escúchame. ¿A dónde entró Ricitos de Oro? ¿A la casa de quién? De los pequeños. ¿A la casa de los osos? De los osos. Muy, muy bien, Tiaguito. Muy bien, campeón. A ver, Gaela. Gaela. ¿Qué? ¿Cuántos osos eran? ¿Cuántos osos eran? De mí. Tres. Ah, muy bien, tres. Fabiano. Mamá, osos, papá, osos, papá, osos y el pepino. Muy bien, muy bien. Fabiano. Escúchame, Fabiano. ¿Quiénes vivían en la casa? A ver, dime. ¿Papá? No, mamá, osos. ¿Quién más? ¿Quién más? El pepino. El pepino. Oso. ¿Quién más? El hijo, oso. Muy bien. Luana. Luana, Camila. Luana, Camila. Luana, cuéntame. ¿Dónde vivían los osos? ¿Dónde vivían? ¿En el mercado o en el bosque? ¿Dónde? ¿En el bosque? Muy bien, Luana, Camila. Excelente. Muy bien. Ya está. Ahora, a los pequeñitos que quedaron les voy a hacer las siguientes preguntas, ¿ya? Pero después de escuchar el siguiente cuento. A ver, escuchamos. El de aquí, ¿ya? A ver. La muñeca Mimi. Cruzamos los brazos. Cruzamos los brazos. A ver, dice, ¿ah? Mimi es una niña muy alegre, a quien le han regalado una linda muñeca, que tiene un vestido rojo y unos lindos aretes, ¿ya? Esta muñeca es muy especial, porque al presionar la manito, baila y canta sin parar. Mimi se mueve al compás de la melodía y canta a su linda muñequita. ¡Uy, qué lindo! Aquí está Mimi, mira. Mimi, con la pelota, su muñeca es su oso. ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos a pintar! ¡Vamos! ¡A pintar! ¡A pintar! ¡Vamos a pintar! ¡Pintamos! Estamos trabajando la página 88. 88 del libro de razonamiento verbal. ¿Ya? Pintamos a Mimi. A todo, pintamos, ¿ya? Pintamos, pintamos. Pintamos a Mimi y a su juguete. ¿Ya? Vamos, chiquititos. Vamos, vamos. Pintamos. Pintamos a Mimi y a su juguete. A ver, pregunto. Mientras que van coloriando. ¡Casandra! Sí, Mimi, dile. ¿Sí, Mimi? ¡Casandra! ¿Qué le regalaron a Mimi? ¡Mimi! ¿Qué le regalaron a Cassandra? ¡Mimi! ¡Mimi! Un ratito y quita, ¿ya? Un ratito. ¡Casandra! ¿Qué le regalaron a Mimi? ¿Qué le regalaron a Mimi? ¡La muñeca del... ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Está atenta! ¡Muy bien, Cassandra! ¡Qué lente! ¿Qué pasó, Lucecita? Ahora sí, pregunta. ¿Qué pasó, Lucecita? ¿Qué pasó? ¡Mimi! ¡Qué página! ¡Mimi! ¡Qué página! ¡La página 88! ¡Ocho, ocho, 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 de razonamiento alta! ¡Mimi ha trabajado ahí! ¡Dentro de comunicación! ¡Sí, eh! ¡Ya! ¡Vamos a pintar! ¿Ya? ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡Y unos lindos aretes! Esta muñeca es muy especial porque al presionar la manito, al presionar su manito, baila y canta sin parar. ¡Mimi, muy feliz, aplaude y se mueve el compás de la melodía que canta su linda muñeca! ¡A ver, pregunto! ¡César! ¡César! ¡Todo lo que necesita! ¡A ver! ¡Soe! ¡Activa tu audio, Zoe! ¡Soe! ¿Cómo se llamaba la niña? ¿Cómo se llamaba la niña? ¿Mi? ¿Cómo se llamaba la niña? ¡Mi! 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 Muy bien, soy, excelente muñeca, muy bien, eso, muy bien. A ver, mmm, Aiden, 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 Aiden. ¿Quién era Mini? ¿Quién era Mini? Hola, mi amor, ¿Quién era Mini, un niño o una niña? ¿Quién era Mini, un niño o una niña? ¡Ah, muy bien, Aiden, excelente mi canción! Muy bien, sigan pintando chiquititos, sigan pintando mientras que voy a hacer las preguntas. ¡Sabi! ¡Activa tu audio, Sabi! ¡Mini! Muy bien, Sabi, te pregunto, ¿de qué color era el vestido de la muñeca? De Mini, ¿de qué color era el vestido? ¡Mira! ¿De qué color era? ¡Mira! ¡Sabi! ¿De qué color era? ¿De qué color era, Sabi? ¡Mira! ¡Te estoy enseñando, mira! ¡Mira! ¡Ah, muy bien, Sabi! ¡Excelente! ¡Rofo! ¡Ahora la muñeca! ¡Del color que estás agarrando! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡A ver, a ver! ¡Arumi! ¡Arumi! ¡Activa tu audio, Arumi! ¡Arumi! 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 ¡Escúchame, Arumi! ¡A ver! ¡Cuando le apretaban qué a la muñeca se movía! ¿Qué le apretaban para que se mueva? ¿Qué le apretaban para que se mueva? ¡Mira! ¡La mano! ¿Qué cosa? ¡La mano! ¡Muy bien, Arumi! ¡La mano! ¡Muy bien, Arumi! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Lucecita! ¡Activa tu audio, Lucecita! ¡Lucecita! ¿Quién era Mimi? ¿Un niño o una niña? ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Muy bien, Lucecita! ¡Niña! ¡Muy bien, princesa! ¡Vamos! ¡Sigamos pintando! ¡Ya! ¡Cecita! ¡Cecita! ¿Qué le regalaron a Mimi? ¿Qué le regalaron a Mimi? ¿Un carrito o una muñeca? ¿Qué le regalaron? ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! ¡Aos han contestado! ¡Vamos! ¡A seguir pintando! Mamita, Beli, estamos trabajando la página 88 de Razonamiento Verbal, ¿ya? Está dentro del libro de comunicación, la página 88, están pintando. ¿Ya? ¡Vamos, chiquititos! ¡Vamos, vamos! Pintamos bonito, ¿ah? ¡A pintar bonito! Ya nadie sale de la línea, ¿ah? Todos pintan bonito. Mis ardillitas, mis pequeñitos de salón ardillitas, pintan hermoso. Ya no pintan saliéndose de la línea, ya no. No, porque miran lo que están haciendo. Recuerda, cara, cuerpo, color piel o color anaranjado. Ya, cara, brazos, piernas, color anaranjado. Estamos pintando este dibujo. Ya, 88 de Razonamiento Verbal. Ya, muy bien, Gael, ¿acabaste? Escribe tu nombre, Gael, así acabaste. Muy bien, Cassandra. Vamos, escriban el nombre, ¿ah? En la parte de arriba, si ya acabé. Muy bien, ya está. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos. Muy bien, ya está. Andrea, Andrea, Dominic, Luana, Javiano, Gael, Tiago, Casal. Muy bien. Cassandra, Luz, Zoe, César, Aide, André, Xavi y Arumi. Excelente. Muy bien, chicos. Todos han contestado las preguntas de comprensión lectora que te hizo Miss Marita, porque has estado atento, ¿ya? Tienes que estar atenta a las preguntas que te va a realizar Miss Marita, ¿sí? Vamos, chiquititos. ¿Ya está? Sí, ya acabé. Doy la vuelta a que vamos a hacer esta última página. 89. 89. La página 89. Ahí espero un ratito, ¿ya? Hasta que los amiguitos terminen de colorear. Vamos, polinito. Muy bien, chicos. Vamos escribiendo el nombre en la parte de arriba. Vamos. Que ya acabamos con esta última hoja. Vamos, mis campeones. Vamos, mis campeones. Ustedes pueden. Vamos, André. Vamos, André. ¿Ya? ¿Ya acabó? Vamos, vamos, vamos. Solitos tienen que trabajar, ¿ah? Solitos, ¿ah? Yo de acá estoy mirando, ¿ah? Vamos. A colorir, a escribir tu nombre. Si ya lo has hecho, cruza tus brazos, ¿ya? Cruza tus brazos para saber que ya está acabado. Terminamos con la página 89. 8, 9, ¿ya? Pero recuerda escribir tu nombre. Vamos, chiquititos. Vamos, pequeñitos hermosos. Ustedes pueden. Lo están haciendo súper bien. Súper bien. Súper bien. Vamos, vamos. ¿Ya? Muy bien. Todavía no hago nada. La otra pregunta la van a hacer con mis maritas. ¿Sí? Muy bien. Vamos escribiendo el nombre. ¿Ya? Escribe el nombre en la parte de arriba. ¿Va? ¿Sí? Muy bien, Arumi. Ay, ven. Muy bien, mi campeón. Eso. Tiene que estar concentrado. Muy bien. Se cita. ¿Estás sentado? Se cita. Muy bien, André. Bien. Muy bien. Yo de acá, desde mi casa, porque yo estoy en mi casa al igual que ustedes, yo puedo ver todo lo que haces. Veo si estás feliz. Veo si estás molesta. Molesta. ¿Quién está molesta? Veo si estás triste. Veo si estás llorando. También escuchas si estás llorando. Tienes que estar feliz. ¿Ya? Feliz. Así como Cassandra. Feliz. ¿Quién más está feliz? Como Yaisa. A ver, Yaisa. Una sonrisita. Ay, qué linda. Yaisa, sonrisita. Ahí está. Como Anja. A ver, Anja, sonrisita. Ah. Te hago para Sabi. Sonrisita. Sabi. Oh, esa sonrisa. Muy bien, Tiaguito. Muy bien. Fabiano. Excelente. Qué linda sonrisa. Gael. Ay, en tu sonrisa. Aiden. Una sonrisa. Ah. A ver, André. Una sonrisa. Eso, André. André, sonríe. Ay, qué lindo. Muy bien, Andresito. César, una sonrisita. Eh, muy bien. Cassandra. Otra sonrisita. Cassandra. Ay, qué linda. Arumi. Arumi, una sonrisita. Ay. Soe, una sonrisa. Ah. Lucecita, una sonrisa. Luz. Anja, ¿qué haces, Anja? Muy bien, chicos. Ahora sí, ya vamos a seguir. Ya, la otra página. Ya está. Todos acá, ¿ah? Ya les di tiempo, ¿ah? Ya. Esta página, la página 89. Acabamos con él, ¿sí? Agarra un plumón de color verde. Vamos, verde. Agarra un verde, 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 verde. Plumón verde. Enséñame. A ver, ¿cuál es verde? Verde. Eso. Muy bien. Verde. Ya está. Atentos, ¿ah? Vamos a trabajar juntos. ¿Ya? Vas a marcar. Yo te voy a indicar y vas a marcar. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya, chicos? A ver, dice. Acá, Mimi. Acá arriba, Mimi es una... ¿Es un niño o es una niña? Marca. ¿Quién es Mimi? ¿Un niño o una niña? Uy, qué fácil, ¿ah? Facilito, ¿ah? Ya te conté la historia. Ya sabes quién es Mimi. Y también hemos hecho unas preguntas para que puedas responder. ¿Quién es Mimi? ¿Un niño o una niña? Marca. ¿Quién es Mimi? ¿Ya? ¿Ya has marcado? Excelente. Ahora, el otro. Su nombre empieza con... O con la... Mimi. Mimi o con la... ¿Con qué empieza? ¿Con esta? ¿Con la... ¿O con la... Mimi? ¿Cuál vas a marcar? Vamos. ¿Con qué empieza el nombre de Mimi? ¿Con qué empieza? Mi. Con la... Lo que estamos practicando. Con esta, mira. Por los tres cerritos. Con esta. Marca. ¿Ya has marcado? ¿Sí? ¡Ay, qué fácil! Ya has marcado, ¿verdad? Ya está. Ya está. Verde. ¿Todo con verde? ¿Ah? Todo con verde. Vamos. Vamos. ¿Ya está? Ahora, acá el de abajo. ¿Qué le han regalado a Mimi? ¿Un avión o una muñeca? ¡Uy! Es fácil también, ¿ah? ¿Qué le han regalado a Mimi? ¿Un avión o una muñeca? Yo les he preguntado, ¿ah? Acuérdate, ¿ah? ¿Qué le han regalado a Mimi? ¿Un avión o una muñeca? Un avión no, ¿verdad? Otro. ¿De qué color es el vestido de la muñeca? ¿Rojo o celeste? ¿Qué color es el color del vestido? ¿Qué color es? Ya saben también. Así que marca. Vamos, vamos, vamos. ¿Está? ¿Sí? Ya. ¡Otro! Al presionar la manito de la muñeca, ¿qué hace? ¿Baila o se mira en el espejo? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando le presionan la mano? ¿Qué hace cuando le presionan? ¿Baila o se mira en el espejo? Vamos, marca, marca. ¿Ya está? ¿Sí? ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! ¿Cerramos el libro? ¡Cerramos el libro! ¡Cerramos el libro! Todos cerramos el libro. ¡Vamos! A ver, estoy mirando, ¿ah? Estoy mirando quién cierra su libro. Cuando mi marita dice. Vamos, a cerrar el libro. A cerrar el libro. ¡Eso! Muy bien. Y todos vamos a... ¡Pondernos de pie! ¡Vamos! Para ya acabar, nos ponemos de pie. ¡Párate, párate, párate! ¡Párate! A ver, quiero ver quién se para. ¿Ya? ¡Ah, muy bien! ¡Eso! A ver, vamos a hacer... Vamos a cantar una canción. ¿Ya? A ver, vamos a cantar... Ya sé. A ver. Caminar, 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 caminar y parar. ¡Da una vuelta en su lugar! ¡Una vuelta! A ver, ¿quién se da la vuelta? ¡Ah, muy bien! Ahora saltar. Y saltar, y saltar, y saltar, y saltar, y saltar, y saltar, y parar. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Quién se movió? Y saltar, 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 y parar. ¡No te muevas! ¿Quién se movió? Da una vuelta en tu lugar. ¡Para! Y correr, 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 y parar. ¡Para! ¡Para! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Y correr, y correr, y correr, y correr, y correr, y parar, no te muevas, no te muevas, da una vuelta en su lugar. Ahora, volar, vuela, y volar, y volar, y volar, y volar, y volar, y parar, no te muevas. Y volar, 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 y para, da una vuelta en su lugar, otra, da otra vuelta en su lugar. Muy bien chicos, chao, nos vemos mañana. Besitos, muchos besitos, los quiero mucho mis pequeñitos, un abrazo, abrazo. Los quiero mucho, con estos plantes. Sí, se dejó mi hermano, chiquito Fabián. Ay, qué lindo tu hermano, chao, chao, chao. Mamá, Dios te bendijo. Gracias hijita, chao chicos, los quiero mucho ya, nos vemos mañana. Bendiciones para cada uno de ustedes, chao. Chao. Mira a mí. Chao, chiquito. Chao, bye bye. Chao. Chao chicos, los quiero mucho ya. Hasta pronto.